Un alcalde del Distrito del Porvenir, Víctor Rebaza, anunció que postulará al Congreso de la República ante el adelanto de elecciones. Hizo un balance de su gestión y aseguró que está satisfecho de su labor en la Municipalidad Distrital del Porvenir. Así es como decidió despedirse de su gestión guedil Víctor Rebaza en el Distrito del Porvenir. Se reunió con 180 personas con discapacidad que fueron incluidos en el programa Contigo. A través de la gestión que se ha hecho ante el MIRIS con el programa Contigo, se está logrando tener 188 más beneficiarios, que suman en total 388 en esta gestión. Cuando ingresamos nosotros en el año 2019, solamente encontramos tres beneficiarios. Este beneficio es una pensión de por vida que tienen los discapacitados severos que reciben 300 soles bimestral. Es una alegría que lo comparto. Víctor Rebaza confesó que está satisfecho con su labor como alcalde del distrito, también llamado popularmente como zapatero. Además, reveló que se tomará unas vacaciones y no descarta postular al Congreso de la República ante el adelanto de las elecciones generales. Vienen elecciones presidenciales, yo creo que por ahí podríamos presentarnos a unas internas para poder representar a mi distrito por venir, que tanta gente necesita tener ya un congresista para llevar la voz, para llevar esa voz y hacer sentir las necesidades que tiene nuestro distrito. A pesar de las críticas, Víctor Rebaza asegura que durante la pandemia atendieron a 15.000 personas con medicamentos y adquirieron una planta de oxígeno que produce 72 balones diarios, pero también hubo inversión en otros sectores. Proyectos en educación, instituciones educativas de nivel inicial, primaria, secundaria, por más de 40 millones de soles. También hemos intervenido en lo que es transitabilidad, en Alto Trujillo, en el barrio 2, en el barrio 4, barrio 5, barrio 6, y ahora en nuestro porvenir, en Antenero Reo, más de 25 millones de soles, con sus pistas, veredas, sardineles, áreas verdes, sectores que nunca han tenido una pista. Rebaza agregó que deja la reconstrucción del centro de salud Gran Chimú, cuya inversión supera los 17 millones y medio de soles. La alcaldía del distrito, el porvenir, será asumida por Juan Carranza, quien también es de Alianza para el Progreso, el mismo partido de Víctor Rebaza.